Hola, me llamo Julio González, soy administrador de sistemas y durante los últimos seis años he trabajado como Release Engineer y he diseñado plantillas de CloudFormation. Hoy me gustaría señalaros algunas diferencias básicas entre CloudFormation y Terraform y algunas ideas para que podáis tomar una decisión adecuada a la hora de elegir la herramienta. En primer lugar, CloudFormation es la solución oficial de Amazon Web Services para manejar infraestructura como código, soporta casi todos los tipos de recursos que define Amazon, se escribe en JSON o YAML y además de funcionar en Amazon Web Services funciona también en OpenStack a través del servicio HIT aunque con algunas limitaciones. Resulta muy sencillo de usar a la hora de romper infraestructuras monolíticas creando substacks. Terraform por su parte es la solución de HashiCorp para la infraestructura como código. Es una solución independiente del sistema de nube que queramos usar, se puede usar con Amazon Web Services, se puede usar con OpenStack y muchos otros proveedores y cada proveedor puede ofrecer mayor o menor soporte a la nube que vaya a usar por detrás. Además, soporta el refresco de recursos desde la nube. Si algún recurso se borra podemos notificárselo a Terraform. Usa un lenguaje propio llamado HCL, HashiCorp Configuration Language. Si tenemos que decidir qué usar, tenemos que tener en cuenta que CloudFormation nos puede interesar si no necesitamos soporte para otros proveedores de nube y sólo estamos usando Amazon Web Services. También si necesitamos acceso a casi todos los tipos de recursos de Amazon que CloudFormation puede proveer y por supuesto si queremos soporte oficial de Amazon, ya que de lo contrario no nos lo podrán dar. En el caso de Terraform puede ser interesante si tenemos que soportar varios proveedores de nubes. También siempre que todos los recursos que necesitemos estén soportados por nuestro proveedor de Terraform y si no estamos pagando soporte a Amazon Web Services. Podemos usar Terraform de forma gratuita o elegir tener soporte con ellos. Por otro lado, HCL se considera normalmente un lenguaje algo más asequible que JSON o YAML. Si todo esto os ha resultado interesante os invito a que sigáis el siguiente enlace.